Nos vamos a comenzar poniendo un vídeo que es de ATAC, que habla en 5 minutos. Si consigo una guía de la... Los bancos solo dan dinero a quien demuestra no necesitarlo. Este es uno de los grandes problemas del sistema financiero, la apropiación de los medios generales a la sociedad. El dinero y el empleo de ese poder para alimentar al sistema bancario, excluyendo eso sino a la sociedad que lo ha generado. Esta idea es un poco de convicción. Toda empresa tiene que tener saneados sus ingresos en relación a sus gastos y no se desprecia el beneficio, pero según esta concepción, el beneficio deja de ser el centro del planteamiento. Entre sus instrumentos se incluyen los fondos de inversión éticos y los créditos, de los que a su vez destacan los conocidos microcréditos. Los fondos de inversión éticos introducen criterios de reselección de las inversiones basados en valores éticos y de responsabilidad social y medio. Le vamos a llamar al aspecto, a ver si nos puede decir cómo se hace. Gracias. Gracias. Los bancos solo dan dinero haciendo muestra al no necesitarlo. Este es uno de los grandes problemas del sistema financiero, la apropiación del poder generado por la sociedad en forma de dinero y el empleo de ese poder para alimentar al sistema bancario, excluyendo eso sí a la sociedad que lo ha generado. Esta idea junto a la convicción de que otro mundo no solo es posible sino necesario, son los motores de la existencia de la llamada banca ética o social. Entre sus características, la banca ética plantea que toda decisión financiera tiene un componente ético, ya que el sistema financiero no es un ente aislado, sino que influye decisivamente en todo el sistema económico. Por eso, uno de los retos de la banca ética es crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin y no el medio para conseguir unas condiciones dignas para todas las personas. Asimismo, frente al oscurantismo de la banca tradicional, la banca ética tiene un componente de total transparencia de cara a sus clientes y a toda la sociedad. Prueba de ello es que si entramos en cualquier web de una de estas instituciones bancarias, podremos conocer sus números, operaciones y su vida interna. La banca ética se encuadra dentro de un concepto de economía alternativa, por el que la empresa tiene sentido como proyecto humano, no sólo económico. El objetivo es la proyección de las personas que la integran, no la consecución de beneficios a toda costa. Por supuesto, toda empresa tiene que tener saneados sus ingresos en relación a sus gastos y no se desprecie el beneficio, pero según esta concepción, el beneficio deja de ser el centro del planteamiento. Entre sus instrumentos se incluyen los fondos de inversión éticos y los créditos, de los que a su vez destacan los conocidos microcréditos. Los fondos de inversión éticos introducen criterios de preselección de las inversiones basados en valores éticos y de responsabilidad social y medioambiental, combinando así objetivos financieros con valores sociales. Respecto a los créditos, la banca ética tiene como objetivo ofrecer dinero a excluidos o personas en riesgo de exclusión mediante microcréditos. Estos se han hecho famosos por su impacto en países en vías de desarrollo, pero también proliferan en países desarrollados en colectivos como parados de larga duración mujeres excluidas o inmigrantes sin integración laboral que quieren apostar por poner en marcha un proyecto empresarial. En todos los casos, cada proyecto es evaluado teniendo muy en cuenta su dimensión ética y social. Holanda, Italia, Gran Bretaña, Francia o España son países que cuentan con organizaciones de este tipo, entre las que destaca FIARE, Triodos Bank, el Cooperative Bank, la Banca Popular e Ética o la mallorquina Caixa Colonia. De todos, el más paradigmático es el caso de Banca Popular e Ética, de Italia, que desde 1995 ha conseguido afianzarse como un protagonista más del sistema bancario italiano y que ha promovido una red europea de banca ética, la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, FEBEA. Este banco está presente en España a través de FIARE, que actúa como su agente y que cuenta con oficinas en País Vasco, Cataluña y Madel. En plena crisis del sistema financiero y con los bancos en el punto de mira de ciudadanos y políticos, la banca ética parece cobrar más vigencia e importancia que nunca. Vamos ahora al segundo tropezón. Gracias. 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 ¡Y por una pantalla grande! Sí, sí sé decir, me había dado. Bueno, el primer de malas prácticas bancarias y banca ética sería un poco el tema que arrutinaría este segundo momento. De todos es conocido los temas que van saliendo en los medios de comunicación, sobre todo en el país, el roto continuamente, en imágenes que ya por no poner otro vídeo del roto, están continuamente lanzando ideas que están en el fondo en el sentir de la población, respecto por ejemplo a las financieras, a los bancos. Si nada ganaban, cuando se forraban, ¿por qué hemos de perder cuando se la pegan? Que es un poco, es una imagen que nos hace pensar en una mala práctica bancaria, que quiere echar la culpa de su malestar en la ciudadanía. Otro decir, sí, así que el desarrollo solo era delincuencia, está ligado a los delincuentes de los bancos, que al final cuando la vieron venir, se quedaron con todo, se han quedado con un gran monto del dinero, que es la reconversión de cajas en bancos, y se lo han repartido entre ellos, como auténticos delincuentes. Algunos están pillados y otros están esfumados y escapados. Otro de los temas es las épocas, en las épocas de desastres son tiempos de oportunidades. Sí, las épocas de desastres como estas son tiempos de oportunidades, pero para los buitres, que se aprovechan de la carroña. Bien, si entramos en una web internacional que se titula Los secretos de los bancos, que detrás de ellas están, de alguna forma, apoyando esta web distintas organizaciones ONGs mundiales, hay una serie de cosas que nos tienen que hacer caer en la cuenta de que nuestro dinero, depositado en los bancos, no sabemos en qué compañía, en qué países, en qué proyectos se está invirtiendo nuestro dinero. ¿Por qué no existe transparencia en política bancaria sobre inversiones que son ciertas? En armas, inversiones contra el medio ambiente, en inversiones sobre el tema de desarrollo humano sostenido, otro tipo de inversiones que contaminan ríos, esquirman recursos medioambientales, etcétera, todo el tema de explotación laboral, infantil, especulación alimentaria, como, por ejemplo, estamos viendo que hay bancos que están invirtiendo dinero en acumular los alimentos y están, de alguna forma, atentando con un derecho humano a la alimentación, porque es que peculan con los alimentos. Hay toda una ceremonia de confusión, llevamos cuatro o cinco años bombardeados con una serie de cosas que, bueno, parece que no nos aclararon, pero sí que nos vamos aclarando sobre cómo está el problema y qué hay detrás del problema. Los mercados se están imponiendo, se han impuesto sobre los estados. Los estados son títeres de los mercados y estos, asimismo, deciden por la ciudadanía. Todo el tema de los dos últimos, tanto el PSOE como el PP, se han decidido temas que van a afectar de aquí a muchos años a la ciudadanía. Y entonces, bueno, pues, otro tema que es la banca y la ética, sean disociales, es un matrimonio mal avenido. Al principio, ya cuando empezaron, bueno, los bancos pensábamos que podían cumplir una misión social, para nada han cumplido una misión social, van a lo suyo y siguen yendo a lo suyo. Y vemos aquí una demostración de los bonos basura que conocemos, las famosas preferentes, las hipotecas desanfios, los intereses de demora abusivos, parece que han condonado dos años, dos años de demora de pago, pero los intereses no demoran, hasta el 30%, según los últimos datos, que cuando esta gente quiera volver a pagar, o si les dan un tiempo, un espacio de tiempo para poder pagar de dos años, los intereses de demora van a duplicar incluso el precio. Después los desanfios, especulación, esta es la especulación de ausura que antaño estuvo penada por la iglesia y por los gobiernos, en un principio, se ha desorbitado e incluso nadie dice nada. Los paraísos fiscales, la SICA famosa, que con el 1% las empresas pueden lavarse y justificarse, y el dinero, y el Estado como que no quiere la cosa. Por sujetar el dinero aquí, les permite que su dinero no fiscalice más que el 1%. El blanqueo de dinero, blanqueo de dinero de todo tipo, las inversiones trudosas, etc. Nadie regula y la banca se aprovecha. Algunas consecuencias, lo estamos viendo todos los días, desanfios discriminatorios inmorales, atentan contra las mismas personas, la familia, el Estado de... crean problemas de todo tipo. Intereses de demora abusivos, decimos que bueno, que ya no es el pago de la deuda, es el pago de los intereses que se van incrementando a lo bestia. Después, hoy un dato que traía, por ejemplo, el país, 3 millones y medio, 3 y medio de viviendas totalmente desocupadas, viviendas vacías, y cientos de miles de familias en la calle. Y cada día más familias en la calle. Y eso con nuestro dinero. Democracia y derechos vulnerados. Esto es, tal como van las cosas, hay un atentado, hay un atentado contra la democracia, contra el mismo pueblo, y contra derechos vulnerados. Por eso, como consecuencia de esto, y de acumulación cada día más del capital, y de desancio, lo único que está, derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a los mínimos necesarios, que están en derechos que de alguna forma están consagrados por la Constitución, no tienen efecto ninguno. Tenemos que liberar a la banca, que es la banca con toda su deuda, que es privada, la tenemos que liberar con la deuda pública ciudadana. Y eso de obligado cumplimiento de aquí a una serie de años, y con perspectivas de que no se va a poder cumplir. Rescate de banca, lo tenemos ahí el dato, 23.465.000 millones de euros, cuando el presupuesto, el presupuesto de banca para, en 2012 ha sido eso, cuando el presupuesto en educación ha bajado, y se ha quedado en 3.106,8 millones de euros, y después en la sanidad con 2.304.000 millones de euros. Ahí vemos en qué, quién realmente tiene una situación de privilegio, y dónde está afectando a lo más mínimo y de futuro, que es la sanidad y la educación de la población. Con nuestro dinero tenemos que decir no y basta. No a la liberación de los bancos como la consiguiente deuda externa. Aquello que ha ocurrido hace 10, 15, 40 años en Latinoamérica, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, todas esas movidas de dinero fácil y endeudamiento de los países en vías de desarrollo, que al final tuvieron un problema de deuda, es lo que está ocurriendo aquí. Al final nos han metido en una dinámica de dinero, de créditos fáciles, de dinero fácil venido de Alemania, venido del Fondo Monetario Internacional, etc. que lo único que nos ha, que es una losa pesada, que está ahí y que no sabemos cómo liberarnos de ella. Y aquí no vale decir la condonación de la deuda, como en otros países, porque aquí, esto es un país con leyes, en un marco europeo, con un sistema de control, que no nos podemos ir de ese marco. Transacciones dudosas, blanqueos de dinero para esos fiscales, impunes a la leito, esto es legal. Crisis alimentarias, como decía, el tema que está afectando tremendamente al desplazamiento de miles de millones de seres humanos del campo a la ciudad, precisamente por eso, porque están las grandes multinacionales de la alimentación, especulan con los productos, acaparan los productos, someten a los países hambrunas, y cuando los cielos les son propicios, sacan esos productos y se forran. Con lo cual es un atentado contra la ley humana, la naturaleza y la dignidad humana. Con nuestro dinero no, el ahorro y la inversión tiene que empezar a tener un nuevo enfoque, con nuestro dinero, con las inversiones, incluso con el ahorro y la inversión, hay que hacer otra cosa, se puede orientar de otra forma, siempre y cuando haya un control, un control del destino del dinero, tanto de la ciudadanía como de los inversores. Un sentido social del dinero, el dinero es para la vida, el dinero es para la familia, el dinero es para pequeños emprendedores, es para cubrir necesidades básicas de la población, el empleo, la economía real, el desarrollo cooperativo, el nuevo enfoque, que tenga un sentido de transparencia, de control, de participación, que tenga un impacto social positivo, quiere decir que realmente dignifique a las personas, mejore las condiciones de la vida de familia, de las pequeñas empresas, de las pequeñas empresas, etcétera, y que eso tenga un sentido social, comunitario, que mejore la vida de las personas y de la comunidad, y que el ahorro se convierta, en último término, en una herramienta financiera, ética, una herramienta, porque una herramienta es necesaria, para cualquier tipo, hasta para entrar a formar parte de un piso, se necesita un ahorro, pero un ahorro, como una herramienta financiera, ética, ciudadana, y que sirva la comunidad, cuando hablamos de ciudadano, quiere decir, que tenga como destino y como gestor, en último término, la ciudadanía, la gente, las personas, y que sirva la comunidad, al desarrollo comunitario, una banca ética, y alternativa, ética, con valores éticos, que es lo que falta, el crédito, al servicio de la justicia, el crédito, como derecho, como algo justo, y equitativo, para las personas, que realmente, la sostenibilidad, muy importante también, el ahorro, el ahorro responsable, que responda a necesidades reales, y sobre todo, participativo, nosotros, ya veremos, lo explicará ahí después el compañero, que el proyecto FIARE, sobre todo, va a inversiones, en desarrollo, de microcréditos, de pequeños proyectos, de pequeñas personas, de grupos, que no tienen cabida, en la banca tradicional, pero sí tienen cabida, en la banca ética, después, que se rija, por principios, de economía solidaria, los principios de igualdad, es decir, de cada persona, que está, dentro de un, de un proyecto nuevo financiero, cada persona, es un voto, es un partícipe activo, no tiene, no tiene más votos, quien más, tiene, o más domina, o más sabe, o más puede, sino que cada individuo, forma parte, como lo veremos en FIARE, con, con sus pequeños ahorros, forma parte, y decide, en plan horizontal, no hay verticalismos, hay horizontalismos, después, el tema, por ejemplo, de la economía, para el empleo, para generar empleo, y después, el tema del medio ambiente, el respeto del medio ambiente, y no, no achacar el medio ambiente, etcétera, etcétera, después, en consonancia, con los principios solidarios, de, empresas y finanzas éticas, claro, que es importante, que se funcione, como empresa, que se funcione, como cooperativas, y que, las finanzas, en último término, tengan, el apellido ético, de justicia, de solidaridad, de humanidad, de compartir, de dar, a cada uno, en la escala, que le corresponda, lo suyo, pero no a unos pocos, a unos pocos todo, y el resto que se lo reparta, no, pues, el tema de comercio justo, y consumo responsable, no hay que producir más, que lo que se necesite, y no para almacenar, sino para vivir, y vivir con dignidad, y vivir bien, y después, un consumo responsable, que no lleve, a esquilmar los recursos, y a esquilmarlo todo, porque aquí todo vale, indudablemente, eso no, una banca ética, y alternativa, que tiene que estar, en contra, de esta forma, de gestionar el ahorro, que es de la banca tradicional, así no, de otra forma, es posible, que se rija, por principios éticos, volvemos a justicia, de equidad, en el reparto de beneficios, y no que uno se lleve, la gran parte, el gran trozo, de la tarta, y el resto, las migajas, como últimamente, pues se está viendo, en cantidad de empresas, estas que salen, como, como empresas de donación, sí, sí, donación aquí, pero, a quienes están castigando, allá donde tienen sus empresas, a veces a niños, eh, la explotación infantil, a veces la explotación laboral, de otras gentes, el producto viene, tan guapo, tan rico, y tan bien presentado, que no hay un trasfondo de injusticia, que no lava bien las caras, de mucha gente de aquí, alternativa, ciudadana, no competitiva, transformadora, de la sociedad, y que atienda, sobre todo, a necesidades reales, la transformación, cuando nosotros la entendemos, que es, llevar, el sentido común, y la naturalidad, a la vida de las empresas, a la vida de las comunidades, seguimos, con la jornada, con el último febrero, la jornada ahí, un poquito, el resumen, de todo lo expuesto, temadas prácticas bancarias, y, la idea nuestra, hay que ir a una banca ética, y alternativa, sigue, volvemos, a resumir, diciendo, que el crédito, el derecho al crédito, es un derecho fundamental, así está siendo tratado ya, en muchos foros, el crédito, es algo, que se tiene que garantizar, por las herramientas financieras, que se tienen que garantizar, como algo sagrado, el derecho al crédito, los estados, tienen que proteger, tanto si, hacen banca pública, como si no la hacen, si la hacen banca, otros, tienen que garantizar, como derecho, el crédito, a las personas, emprendedoras, a las familias, etcétera, no se puede ir, al banco, con un montón, de avalistas, para que, y sobre todo, esto garantizaría, el crédito, de las, de las personas, que tienen pocos recursos, de los colectivos, que quieren, emprender, un trabajo, de tipo, de cooperativo, o una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es, en último término, el crédito, es como una calle de pescar, un instrumento, que sirve para la transformación, y sobre todo, para la autonomía personal. El tema del crédito, y el tema de, de, de la banca ética, está dentro, de lo que llamamos, la rueda de la solidaridad, por el cambio social, que en último término, es, una producción justa, y responsable, a través de empresas solidarias, pues sí, de empresas, pero solidarias, que produzcan, de forma justa y responsable, que se use el dinero, de forma justa y responsable, a través de finanzas, y de créditos éticos, que haya un comercio, de mercados, de economía solidaria, que ya van existiendo, eh, que, que participen, dentro de la economía social, como mercados, y con un, una ciudadanía, que vaya respondiendo, a esto, con un consumo responsable, iría un poco, en, en este marco, nos movemos, dentro de FIARE, y dentro de lo que llamamos, la banca alternativa ética, faltaba, faltaba una intermediación financiera, pues claro, si una herramienta, de este tipo, hacía falta, y ya, años, que está, funcionando, en España, son, como 10 años, en Italia, 20 años, en, en algunas otras, como de 30 años para acá, esta herramienta financiera, ya va existiendo, y bueno, y hablamos de miles de personas, de miles de proyectos, y de, millones de, de euros, invertidos, miles de millones de euros, invertidos también en esto, faltaba, una intermediación financiera, una banca, en último término, que le diese respuesta, a la economía social, que no es tanto, el problema personal, de cada uno, sino el conjunto, de la sociedad, hay un mundo de parados, hay un mundo de familias, en situación de crisis, hay un grupo, de emprendedores, hay una gente, que quiere, formar una cooperativa, de productores, de consumidores, de, una explotación, racional, y de sentido común, de la tierra, y de los recursos, con un gran respeto, a lo que se llama, la ética, del medio ambiente, etcétera, etcétera, eso es lo que, está en relación, con lo que se llama, la economía social, la banca convencional, no se rige, por estos criterios, no tiene moralidad, ni en el margen, de los beneficios, que consigue, son, uso, fruto, de unos intereses, de los usuarios, la banca convencional, seguimos, tiene unos cobros, de comisiones, abusivas, y continuamente, las va reinventando, eso lo estamos viendo, en este momento, que te están diciendo, oye, este año van a ser, 30 euros, por lo mismo, que el año eran 12, el año pasado eran 12, y así nos van metiendo, en una dinámica, de vamos, de, de que no sabemos, en qué va a acabar esto, camufladas, eh, comisiones camufladas, por este, quisiera pedir, porque están prohibidas, las cajas tenían un montón, de, de prohibiciones, a este respecto, sin embargo, hacían, y tenían, comisiones abusivas, como ocurría, en el caso de las cajas, en ausencia, de principios morales, donde, se estaba invirtiendo, mucho en armamento, el armamento, la destrucción, como la, primero la destrucción, es un gran negocio, en este mundo, y la construcción, a continuación, es otro gran negocio, muchas empresas, de armas, destruyen, pero hay otras, otro mundo, que después se dedica, a, aprovecharse, de las construcciones, es un mundo de locos, nucleares, empresas sin derechos laborales, como digo, que, aquí es muy bonito el producto, pero, y el origen de ese producto, quién lo están fabricando, de dónde viene, qué es lo que está pasando allí, en el mundo laboral, en el mundo infantil, e incluso, en el mundo, en el mundo femenino, en la práctica, del fronte fiscal, los paraísos fiscales, todos lo sabemos, nadie quiere tocarlos, y solo tocar, el, el paraíso fiscal, los dineros que hay en Suiza, guardados, y que no fiscalizan, estaba ya, solucionado el tema, de lo, lo que, de la educación, de la sanidad, de la, de la dependencia, y otros muchos más, en la práctica, de la especulación, aquí lo estamos viendo, las hipotecas basuras, y todo esto, las, todo lo que, en este momento, está en la presa, y por eso, tenemos que volver a decir, que, con nuestro dinero, con mi dinero, no, por eso, tenemos, esta alternativa, de fiare, que os va a explicar el compañero. Yo voy a intentar hacer un... con mi dinero, un millón, con mi dinero, no, que la manera está mirando, porque, con mi dinero, que es, que es, el honor, y, las, Yo voy a hablar del proyecto FIAR, un proyecto de banca ética, en el marco que ha definido un poco Agustín. FIAR es un proyecto sin ánimo de lucro, de banca ética, ciudadana y cooperativa, que pretende la creación de un banco bajo la forma de una cooperativa de crédito y ahorro. Esta venta de la economía real, de la economía que se aplica directamente a la producción de bienes y servicios, en contraposición a lo que es la economía financiera, que es especulativa por definición. Voy a intentar profundizar en los tres adjetivos que definen este proyecto, que son ética, ciudadana y cooperativa. Es una banca ética porque se dedica al beneficio económico a las necesidades de las personas, a los fines sociales que persigue, permitiendo rescatar el valor social del dinero. Es ciudadana porque emana de la población, del conjunto de personas que participan en la comunidad y que asumen este proyecto. Y es cooperativa, ya que adopta esta forma legal, por ser de las que mejor recogen el principio de participación, que es un principio básico del proyecto FIAR. Su objetivo fundacional es canalizar el ahorro de personas y organizaciones, para ponerlo al servicio de proyectos de la economía social y solidaria. Proyectos que trabajen para una realidad más justa, participativa e inclusiva. Esto en cuanto a los principios éticos. En cuanto a la dimensión ciudadana de FIAR hay que comprender que el proyecto FIAR se imbrica y nutre del tejido social y asociativo de donde se está desarrollando. Esto se materializa de esta manera. FIAR se establece en una región, en un territorio del Estado, a través de la formación de asociaciones cuyo objetivo fundacional es la creación de la cooperativa de crédito y ahorro. Porque, insisto, es un proyecto, está en desarrollo. Todavía no somos una cooperativa de crédito y ahorro. Estas asociaciones son conocidas como las redes territoriales, o familiarmente las territoriales. Son FIAR-CIR, FIAR-Centro, FIAR-E Euskadi, FIAR-E Canarias, etc. Estas redes asumen como propio el proyecto FIAR y lo impulsan entre el tejido social y la ciudadanía de la región territorial donde se encuentran. Están constituidas por personas físicas y jurídicas. Estas últimas normalmente son asociaciones, cooperativas, fundaciones, empresas, todas ellas, afines a la economía social y a los principios rectores que tienen. Pues equidad, igualdad de género, creación de empleo, respeto al medio ambiente, en muchos casos fines no lucrativos. En el caso de la comunidad de Castilla y León, la red territorial se llama FIAR-CIR. Se constituyó a finales del 2008, posee unos estatutos, una junta directiva, y como podía ser de otro modo, pues tiene una organización democrática y participativa. Actualmente está compuesta por 147 personas, 28 organizaciones, ha captado un capital social de 120.000 euros y pretende la difusión del proyecto FIAR-E en la comunidad actual. Esto en cuanto al ámbito ciudadano. Ahora voy a intentar hablar del ámbito cooperativo. Para hablar del ámbito cooperativo, voy a hablar del organigrama de FIAR-E y cómo quedan recogidas estas ideas cooperativas en el mismo. La idea es que la cooperativa que se cree sea todo lo horizontal y participativa que sea posible. De modo que el poder y la capacidad de decisión se distribuía por igual entre todos los socios, entre todos los miembros de la cooperativa. Por eso la asamblea es el órgano donde descansa la soberanía y la capacidad de decidir de la cooperativa. La asamblea está costitada por los socios, tanto personas físicas como jurídicas. Bajo el principio, y esto es importante, yo creo, de un socio un voto, independientemente del capital social que se posea, independientemente del dinero que se haya aportado para crear los fondos de la cooperativa. Nadie puede adquirir más del 0,5% del capital social, se pueden delegar votos para maximizar el principio de participación, pero hasta el límite de 10, pues para no desvirtuar el principio de igualdad, para no captar demasiada capacidad de decisión. El órgano de participación, bueno, si la asamblea era el órgano donde residía la soberanía y la capacidad de decidir de la cooperativa, el órgano de participación de los socios es el grupo local. Realiza actividades de información y formación contribuyendo a aumentar la base social. Es el interlocutor entre la cooperativa y la sociedad civil local. Posee la prerogativa de la base social y demás. Existen las comisiones ético-sociales que están integradas dentro del grupo local, y están constituidas por voluntarios que han recibido una formación técnica, que están asesorados por un comité ético-social central, que está creado por profesionales, y están encargados de realizar la valoración ético-social de todos los proyectos. Desde un código ético, realizando unas pruebas, apoyadas en un protocolo que existe y así. A continuación hablaremos un poco del surgimiento del proyecto, de las cifras actuales y del futuro inmediato del proyecto de FIAR. El germen de FIAR fue la Fundación de Inversión y Ahorro Responsable, que es una organización sin ánimo de lucro, que se creó en el 2003, en Bilbao, que nace con un doble objetivo, financiar actividades económicas con impacto social positivo y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo de iniciativas. En estos años se ha ido aumentando su capital social, su número de socios, al tiempo que como agente de un banco ético realizaba labores de intermediación bancaria, que es de que captaba ahorro y daba crédito. Las cifras actuales de FIAR, aproximadamente, son unos 3.000 personas, 360 asociaciones, ha captado en capital social 3,5 millones de euros, ha entregado 30 millones de crédito y aproximadamente unos 30 millones en ahorro. En cuanto al futuro inmediato, a lo largo del 2013 se va a producir una primera fusión con Banca Popularítica, que es un banco ético italiano, que también es una cooperativa, que tiene 30.000 socios, con vistas a crear una banca ética europea a medio plazo. Hay también contactos con otra banca francesa, que se llama LENET, que tiene también 15.000 socios. Se establecerán productos de ahorro y operativos, ya lo digo, a lo largo del 2013, es decir, productos de ahorro y operativos propios y comunes a España. Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, se trabajará a través de Internet, con la emisión de tarjetas, con alguna red de cajeros automáticos, y se recuperará la figura del banquero ambulante que al parecer practicaba en las cajadas de ahorro. ¿Cómo colaborar? Pues se puede colaborar de dos maneras, o siendo socio o siendo cliente. Los clientes usan algunos de los productos que ofrece la cooperativa, y los socios, figura que es la que más interesa a la propia cooperativa, porque ya no aporta aporte capital social, sino que aumenta la base social del proyecto, pueden ser colaboradores, promotores o voluntarios. El socio colaborador aporta capital social, el promotor, aparte de aportar capital social, proporciona una cantidad a fondo perdido, que esto yo creo que es una figura que pega más hacia las asociaciones miembros de la cooperativa. ¿Qué más? Si el socio voluntario, que es aquel que no pudiendo aportar capital social, pues participa donando esfuerzo y tiempo. Bueno, cantidades, la cantidad mínima a aportar por una persona física son 300 euros, si es una asociación sin ánimo de lucro son 600, y si es una asociación con ánimo de lucro son menos. Muy recomendable, entiendo yo, que es la página web de FIARECIL, que es muy completa, y además habla, aparte de hablar de este proyecto, habla de otros proyectos de banca ética y social que se están implantando en España. La página, luego otra, que es GABV, que permite conocer la mayoría de los proyectos de banca ética a nivel mundial, que tienen una alianza. No se ve nada. Es que está en otro colón. Bueno, en los folletos que tenéis ahí fuera, vienen todos los puntos de contacto de FIARECIL y León, y todas las páginas. Bueno, eso es una frase de Eduardo Galeano, y vamos a terminar con un vídeo de dos minutos, que es un vídeo de la primera asamblea nacional de FIARECIL en la que a los socios se les preguntaba que le ponieran en dos palabras qué era FIARECIL para ellos. Yo, antes de terminar, lo que quiero decir es que FIARECIL para mí, en una frase, lo que hace es permitirme que la posibilidad de que mi dinero esté donde están mis ideas. Y esto, vamos, me divierto. La banca ética es un sueño que se realiza, es un sueño muy potente, porque es el sueño de la importancia de la relación entre las personas en economía. Banca ética yo creo que significa, primero, justicia, segundo, participación, tercero, transparencia, y cuarto, coherencia. Transformación social, porque creo que es un proyecto transformador y que realmente es una realidad, o sea, es una alternativa real, no es una utopía hecha realidad, por eso es una forma un poco bonita, y también democracia económica. Se me ocurren dos que me resuena mucho, que es una humanidad y sin ánimo de lucro. Justicia y solidaridad. Es un proceso de cambio social que no esperamos que otros no lo hagan, sino que somos activos, partícipes de ese cambio social, somos toda la gente que estamos aquí. Pues futuro y compromiso. Futuro y compromiso, yo diría. Es que es muy fácil definir FIARE, porque es banca y es ética, o es ética ejerciendo de banca. Transparencia y participación. Pues yo diría bancas y trampas. Banca ética es cercanía y es construcción alternativa. Responsabilidad, transparencia, futuro y transformación. Apuesta y alternativa, claro. Sí, sí. Primero alternativa. Posibilidad que ilusiona y confianza en que hay otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas. Y por último, gente, personas, caras, ojos. ¿Es realmente la diferencia de este proyecto? Utopía. Son absolutamente contraculturales, tienen otros valores, en un sector muy duro, muy en crisis, en un sector al que normalmente los monitos suceden, lo anunciamos, como en la banca. Eso es de otros que son muy listos. ¿Esos somos tontos? Y luego los listos hacen el ritmo. Entonces, es una utopía entrar en su sector a demostrar que con otros valores se puede estar en su sector y hacer las cosas incluso mejor. Bueno, teníamos una tercera persona pero no ha llegado tristemente. Igual alguno de vosotros nos puede decir porque yo creo que él iba a hablar un poco de algunos de los proyectos que se están llevando en Castilla y León. No sé si alguno de vosotros nos lo podéis comentar en alguno de los proyectos que se están llevando aquí. Sí, bueno, el ritmo, lo que iba a desarrollar sobre todo era el tema del REAS, la red de economía alternativa y solidaria constituida por empresas, asociaciones que se asocian a través de una red para, bueno, con unos principios éticos con una visión moral de la economía pues darían sus favores en general que era en este enfoque global donde entraba la idea de la banca en Castilla y León sin relación a lo que te preguntas se han entregado tres créditos. Uno es un proyecto de agricultura ecológica que se llama La Montañuela que son de Burgos que consiste fundamentalmente en la venta de hortalizas y verduras a través de los principios de agricultura ycológica. Se le entregaron 120.000 euros en el 2007 y así. Funcionan con entrega directa a grupos de consumo. Es un grupo de gente que produce las hortalizas y tienen un grupo de gente que se las compran directamente y así funcionó muy localmente. Y en el 2009 se entregó otro por 15.000 euros también a una cooperativa de consumo ecológico que se llama ECOGED que se está de mayor a menos. Y en el 2010 50.000 a una empresa de energías renovables que se llama Nortesol que es de Paraguay. Eso en cuanto a Castilla y León se refiere. Luego, bueno, en las memorias anuales viene todo el listado de todos los créditos que se han entregado y la cantidad de las cuantías y de quienes se han entregado y así. Pero la lista es un poco abarcable. Estas todas son en Vasco. En fin. Yo si alguno tenía alguna pregunta yo creo para... ¿Qué se atreve a la competencia? En los medios de comunicación sobre todo cuando yo tengo conocimiento cuando ha salido algo de banca ética he oído hablar de Triodos Bank. ¿Qué diferencias veis con respecto de esto? Se supone que son las dos banca ética. ¿Cuándo son bancas éticas? ¿Qué diferencias más notables? Triodos Bank es un banco con ánimo de lucro, es un banco ético que no ayuda especialmente a la participación. Para poder tomar decisiones dentro de Triodos Bank va en relación al capital social que posee. Es decir, como aquí la capacidad de decisión queda en la asamblea donde cada socio independientemente del capital social que haya puesto tiene un voto en Triodos tienen un consejo de administración que se sientan los consejeros en función representando cantidades de capital social. Es decir, el pequeño accionista el pequeño colaborador no tiene capacidad de tomar decisiones dentro de de Triodos. Y aparte también de lo que dice Álvaro Triodos un tanto por ciento de los fondos los invierte bien invertidos pero sobre todo en temas medioambientales. Y cuando, por ejemplo, el diario el 80 o el 60% va a proyectos de desarrollo personal y desarrollo social. van a la economía social a las necesidades concretas que tiene la gente no tanto el medioambiente no tanto otras cuestiones. Eso también es una diferencia en cuanto a los cálculos que se tiene de inversiones. Sí que es cierto que es un banco ético pero piramidal. Quiero decir que hay una cúmbula que dirige y el resto se te consulta se te invita a participar en esto o lo otro e incluso tú puedes decidir a dónde quieres que vayan los proyectos pero que en la línea ellos marcan más proyectos de tipo no de economía social sino de medioambiente sobre todo. Nosotros tenemos preparada esta respuesta porque es una pregunta que siempre surge y es un modelo tradicional la capacidad de decisión es proporcional al capital social que se posee cosa que no pasa en el proyecto de FIARE porque es un proyecto cooperativista. Entonces todo el mundo independientemente del capital que tenga tiene la misma capacidad de decidir que es una de las cosas que a mí me gusta más de FIARE Ojo que nosotros somos clientes de triunos es el banco que más tradición tiene en Europa junto con el banco popular ético mayor tradición tiene de de practicar banca ética llevan 30 años al final están en 4 países ¿Cuánto lleva FIARE? FIARE el germen fue en el 2003 y desde el 2003 hemos ido captando ahorro y capital social dando algo de crédito a través de una de una figura que es una licencia no tenemos licencia propia como banco porque necesitas unos requisitos y así todavía no los cumplimos se tenía que conseguir 5 millones de euros de capital social en un principio y así y estábamos trabajando como a través de la licencia de banca popular ética de este banco italiano no sé si me explico era como una franquicia con la intención es que era o no sé o nos ponemos a reunir 5 millones de euros y pasan 15 años y no hacemos nada o trabajamos con una licencia de otro banco y vamos dando crédito el fin último es este crédito social y así pero hay muchos más bancos está POP57 que es un socio que es socio de FIARE que a mí me gusta mucho contar cómo se surgió porque surgió le hicieron un ERE a la editorial Bruguera creo que es y en vez de marchar cada uno con la indemnización por su lado hicieron un fondo común para autoemplearse y de eso pues surgió una cooperativa de crédito enorme está OIPO Crédit que es un banco europeo que capta dinero en el primer mundo y lo da siempre por sistema al tercer mundo en microcréditos hay más hay comunidades autofinanciadas de pequeñas personas que se juntan para salir de un apurón hay más la página de FIARE CID y esta que te digo de G A B V son te hacen te puedes hacer una idea bastante global de todas las formas de trabajar con Banca de FIARE ¿alguno comentario más? sí yo tengo algún conocido que tiene su algún ahorrillo no sé si es en frío dos bancos en alguno parecido no sé decir cuál pero les he oído formular alguna crítica que yo creo que es constructiva en el sentido de que les parece a estos amigos míos que funciona cuando tú metes el dinero y no lo quieres mover es decir no por ejemplo cómo funcionaría si una persona eso es el día a día yo necesito que se mueva el dinero y dicen es que eso tiene pocas oficinas yo tengo una cuenta corriente con Triodos Bank y una cuenta de ahorro de la parte de capital social en FIARE de hecho en la cuenta corriente claro trabajo por internet o les llamo por teléfono aquí tienen unas claves un número de usuarios yo me identifico les digo qué es lo que quiero realizar pues sacar mil euros y pasarlos a otro sitio bueno tengo una cuenta corriente asociada a una tarjeta a una tarjeta que puedo sacar en cualquier tarjeta que será lo que desarrolle FIARE sin coste ninguno si cuesta 18 euros al año y es la no tiene mayores comisiones tú vas a cualquier serviret y sacas directamente en la cuenta corriente no tengo domicilero todo desde la nómina hasta la luz hasta las revistas que me mandan a casa y eso pues me necesito efectivo dinero en papel lo saco en cualquier serviret es cierto que no tiene sucursales físicas por todos los sitios pero ya veis que eso es un analfabeto digital y no lo necesito quiero decir con entrar en la comunidad en Valladolid en Valladolid en Valladolid y en Galicia yo esa tarjeta solucionaría todos los problemas de movimiento de dinero de movimiento de dinero efectivo de papel sí le pones el límite que quieras 600 euros 1000 euros al día y la sacas y la traigo claro es una tarjeta que tengo es una tarjeta normal que pone triodos van serviret y sacas en cualquier serviret sea de BVA del Santander del Popular sea del que sea no te cobran ninguna comisión te cobran 18 euros porque claro yo entiendo que el banco lo que tiene que hacer es comprarle el derecho a poder utilizar los carteros automáticos a a a todos al Santander por una parte a Serviret por otra pero vamos llevamos funcionando así ¿qué llevamos? un año ¿no? y muy a gusto sin problema porque además luego vía telefónica suelen ser muy amables las personas que te afinen especialmente amables y te solucionan cualquier tipo de problema yo creo que muy rápido sí son bastante efectivos la primera sensación que tuvimos nosotros hace igual 4 o 5 años empezamos con una cuenta de ahorro con triodos era bueno muy divertido aquí tú vas metiendo dinero ya veremos cuando tengo que sacar y un día tuvimos que hacer un sacarlo todo de golpe pum y hoy de 24 horas el dinero estaba en el otro sitio y con la cuenta de esta la corriente es como funcionar con cualquier banco vamos yo tengo esta sensación no tengo y no soy arriesgada en mis ahorros que son mínimos pero que muy bien porque te mandan claro mensualmente te mandan una revista memoria poniéndote los proyectos en los que están invirtiendo y así ¿verdad? y luego por correo electrónico también te van mandando noticias y así entonces te sientes un poco yo desde mi ignorancia en economía te sientes un poco con la conciencia tranquila de decir sé que mi dinero no va a parar a compra de armas o sé que mi dinero no le invierte en energía nuclear sé que mi dinero entonces en ese sentido yo bajo mi experiencia que es yo de economía no entiendo nada y me dejé un poco asesorar ahí por mi pareja y dije venga pues y vamos en ningún momento me siento ya en ningún momento me he sentido con la cosa de decir ay ¿qué va a pasar con mis ahorros? me los quitará todo lo contrario yo vamos sobre todo tranquilidad es lo que me aporta a mí lo que me ha aportado en cuanto a lo que tú decías que yo creo era que si te mandaban los extractos con la periodicidad que tú pidas no sé si el mínimo es mensual o quincenal con la periodicidad que tú le pidas ellos te lo mandan nosotros como no al final decidimos que nos lo mandaran anual en papel anual y lo resto lo mirábamos pero la verdad que es muy sencilla entras pones una clave como en cualquier otro banco entras pones una clave de usuario y entras y ves allí todo con otra con otra clave con unos ejes de coordenada si quieres hacer algún tipo de operación las puedes hacer y si quieres llamas a un teléfono nosotros llamamos por comodidad al teléfono nos hacen la operación y así y así es como va funcionar FIARE entendemos a lo largo del 2003 que se va a implantar ¿y los intereses producen intereses es solamente devolver? porque si tú das créditos baratos o sea intereses puede haber poco aquí en esta sala hay uno que dice que si el banco gana si tú ganas ¿quién pierde? entonces quiero decir eso hay que entenderlo que lo que es el beneficio alto está eso entra dentro de lo que hablábamos que en la antigüedad llamaban usura todo eso si te dan un beneficio alto es que hay muchas externalidades y las externalidades solo pueden ser de dos maneras o obligando a trabajar a la gente por debajo de condiciones normales o explotando el medio ambiente no hay más entonces si te dan un beneficio alto es que alguien está perdiendo en algún sitio así lo así lo entendemos ya se está viendo lo que está pasando con las cajas ahora mismo que beneficios pero están todas prácticamente hundidas o sea tú puedes crear humo crear porcentajes de beneficio crear productos tóxicos como se está viendo ahora y sacas beneficio pero al final todo se derrumba esto es más realista tú tienes un proyecto estás financiando un proyecto que están haciendo en un pueblo de León en un pueblo de Burgos y eso sí que es importante dentro de de la banca tradicional porque ahora se está viendo lo que pasa con la banca tradicional a mí eso sí que me parece importante y que un poco marca la diferencia con otros proyectos de banca ética más tradicionales como puedan ser tríodos o así y es pues eso la implantación en el tejido social de aquí mismo y que lo constituyen personas que se implican en el proyecto mira a mí de ir a votar de ir a manifestar de apagar mucho las luces de cambiar la basura en tres sitios distintos lo que me parece que tiene más capacidad de transformar la realidad es esto de la banca de todo lo que hago a mí me parece que es lo que tiene más capacidad transformadora de todo todo suma todo suma pero a mí esto me parece con diferencia que es lo que tiene mayor capacidad siempre cuento el ejemplo de yo si soy algo es antinuclear me he informado creo que lo suficiente y tengo bueno una idea en este sentido y voy a las manifestaciones a Valladolid o alguna he ido y así y yo cuando me enteré que el BBVA tiene un paquete de acciones comprados de Iberdrola Iberdrola participa en todas las centrales nucleares que hay en España pues a mí se me puso una cara de de tonto que dije coño ¿qué estoy haciendo? ¿qué capacidad os veis y a qué plazo como proyecto? bueno pues eso a lo largo de este 2013 vamos a empezar a ser operativos en cuanto a cuentas corrientes cuentas de ahorro depósitos y así y bueno desde luego no entendemos que vayamos a ser el Santander si algún día somos el Santander este mundo será mucho mejor entonces bueno no dejamos de estar en lo micro meso quiero decir no vamos no tenemos mayores expectativas supongo que tampoco es que tengamos expectativas solamente presentamos un proyecto y la gente que se quiera vincular pues se vincula en realidad tampoco como no funcionamos como un banco tradicional que pretende una consecución de unos beneficios y así sino realizar una labor social un impacto social positivo pues en realidad todo el que podamos pero quiero decir que la economía tal cual la entendemos el funcionamiento bancario tal cual lo entendemos tiene que haber una cuota pues de inversión y una cuota de crédito para que el proyecto sea viable por lo menos yo lo entiendo yo lo entiendo así igual con una mentalidad tradicional de banca tradicional y demás por eso te pregunto que hay que entender que nosotros practicamos economía o sea solo economía real y dentro de la economía real la economía social y solidaria quiero decir como se le da crédito solo se le da crédito a proyectos de economía real las dos variables que definen que determinan nuestros movimientos son dos el capital social que tengamos y el ahorro que tengamos en cuanto al capital social existe una relación que está regulado que es 1 a 10 necesitas todo el crédito que tú entregas necesitas el 8% en capital social cosa que no le pasa cuando un banco practica economía financiera que los márgenes son mucho mayores con mucho menos dinero puede estar haciendo muchas más inversiones pero en este aspecto y está bien que esté regulado y que exista en estos términos para que haya viabilidad económica es eso hay una relación 1 a 10 en relación al capital social que tienes es el crédito que puedes dar y luego por otro lado el ahorro en relación al ahorro que tienes el crédito que puedes dar y con esas dos variables estamos limitados y nos parece bien quiero decir entonces a lo mejor no sé si me explico la diferencia que hay con un banco tradicional que tiene un crecimiento exponencial y cosas de estas y esto aquí no sucede claro en contrarrespuesta a eso pues tenemos una morosidad de 0,5% cuando la morosidad está en el 8 ¿sabes? ¿qué pasa? el 10% está mal el 10% banca ética el 0,5 ¿alguien comentario más? ¿cómo se puede abrir una cuenta? porque si no hay una... una cuenta a día de hoy no se puede abrir entendemos que a partir de mayo del 2013 ya tendremos los productos bancarios es decir las cuentas corrientes las cuentas de ahorro y los de cosas básicamente en este momento se puede uno hacer socio socio colaborador que es una inversión de 300 euros en la caja laboral tomás fiare y tal haces el ingreso de eso y eso te da con un formulario que te tendríamos que sacarlo de la página o te tendríamos que servir nosotros eso ya eres miembro socio miembro de la cooperativa con un capital social de 300 euros que es lo mínimo exigible a las personas particulares si es una una asociación son 600 si son ayuntamientos o entidades vamos empresas 1800 eso les da también derecho a un solo voto aunque sea un colectivo eso puede tener mil socios pero a las asambleas y a los grupos locales va con un único representante con un único voto y así como guardan el dinero mira al día de hoy se decidió que se pusiera en la caja laboral que es un banco tradicional que es es una cooperativa una caja como están las cajas al día de hoy y es una cooperativa que en su asamblea las asociaciones las asociaciones miembras y voy a volver a decir las as tienen copada la asamblea no es una asamblea horizontal y participativa pero dentro de lo que había era lo que mejor nos parecía y tenemos allí el dinero hasta que a lo largo del 2013 nos fusionemos con el Banco Popular Ético que tiene licencia de banco y funciona a todos los niveles entonces el dinero descansará en nuestras descargas a través de una transferencia meterás en una cuenta ya a Banco Popular FIAR en este momento 400 personas ya me encuentro yo y algunas personas que también aquí están de la sala están ya dentro de unos días se emite se saca el dinero de un sitio y se le mete ya en lo que se llama la Banca Popular Italiana para la fusión mi duda y no es con el ánimo de sabotear pero si uno cuando uno tiene digamos caja laboral no aplica esas prácticas bochornosas como parar armas invadir países y esas cosas o sea que pero no había otra manera de crear un instrumento para poder poner ese dinero en un depósito en el proceso de creación de la banca en el proceso de creación de la cooperativa de crédito y ahorro si hubiera existido otro se podría haber puesto a triodos pero empezó en el 2003 y en el 2003 triodos no estaba en España aparte de que lo complica bastante porque como no tiene sucursales físicas triodos digo o tiene pocas pues lo complica yo quiero poner 300 euros de capital social y tengo que echar un día javalli a abrir es una venda provisional para un tiempo en este momento en el proceso todo ese dinero se cambia ya es decir que entonces puedes funcionar con internet pero una vez ya no tengas hayas dado el primer paso y hayas comenzado no abrir la cuenta y hacértelo todo por internet o por teléfono como si es que estábamos hablando de triodos que es otro banco de triodos y are a lo largo del 2013 insisto hacia mayo del 2013 creemos que estaremos operativos con estos productos como la venta corriente los depósitos las tarjetas y así a lo largo del tiempo se quiere recuperar la figura del banquero ambulante en vez de abrir sucursales que suponen una inversión muy alta y además la idea es que el dinero se dedique a crédito social que no vamos a vender una en los pueblos eso hace muchos años para todos los abuelos con las pensiones funcionaba no sé cuantos quedarán a un juego de determinado no conozco la figura si el mismo banquero que va a hacer visitas a hace la gestión no tengo término y te facilita pues pequeñas cantidades ahí tirando una pregunta de tipo práctico cuando una persona quiere por ejemplo que no hay la idea de hacer una cooperativa de estas como las que has dicho tú antes ¿quién decide si se le da el crédito o no si ese proyecto es viable hay un hay una comisión ético-social que está dentro del grupo local que el grupo local es el grupo de participación de los socios a nivel local la comisión la comisión ético-social está integrada por voluntarios socios de FIAR se les da unos conocimientos técnicos y hay un comité central ético-social ya no una comisión un comité ético-central un comité ético-social central que está formado por profesionales que asesoran a la comisión que la comisión está dentro del grupo local que es el órgano de participación sobre el órgano de la cooperativa no sé si me explico con dificultad con las dos vertientes de que tiene que ser económicamente rentable y viable y éticamente se aplica un código que existe y se busca pues eso que tenga un impacto social el crédito que se pretende dar la actividad que se vaya a desarrollar por parte de la cooperativa la asociación fundación o persona a título personal que quiera el crédito se valora si la actividad que va a desarrollar va a tener un impacto social positivo y eso lo valora en primera instancia la comisión la comisión ético-social está formada está constituida por los socios socios voluntarios con unos conocimientos técnicos que se están dando se están impartiendo asesorados por un comité ético-social central a nivel del Estado que esos sí son profesionales no sé si te respondí sí, no me quedan en este momento hay nueve profesionales vinculados contratados pero que además de contratados son voluntarios activos dentro de la organización nueve en todo el territorio español con lo cual el costo es mínimo esa gente se está moviendo continuamente formando los comités asesorando yo tengo por ello participé en uno de los proyectos estos de Valencia y entonces vino la responsable una de las chicas que salía ahí vino la responsable a hablar del proyecto durante toda una tarde y a ver de qué iba el asunto quiere decir que son gente que se mueve y que conoce en lo local en el ámbito eso conoce los proyectos y a la gente que está vinculada a ese tema entonces es mucho más fiable y claro lo que esos digan con la opinión también del banco italiano un proyecto de envergadura tiene que tener el aval también del banco quiero decir que lo respalda en este momento quizá con el tiempo una vez que nos incorporemos definitivamente en mayo del próximo año hay una autonomía total seremos como un área más en Europa un área España de la banca europea y de la banca italiana ¿qué era lo que querías preguntar? no, nada que simplemente pues eso quedarme un poco con la idea de que puedes tener un proyecto pues épicamente perfecto pero bueno que también si el banco ve que no es rentable pues no está sí, sí la viabilidad económica es básica quiero decir pretendemos ser un banco serio no vamos a en el sentido de que el capital social que hemos puesto queremos que revierta en mayor cantidad posible en impacto social positivo tienes que tener un proyecto viable económicamente en algún caso que parecía que el proyecto no era viable se ha intentado darle una vuelta más en vez de decir no se ha intentado darle una vuelta más para buscar pues eso una viabilidad económica pero es dual en ese sentido o sea tiene que tener la comisión ético-social tiene que dar un visto bueno por tener un impacto social positivo y tiene que ser viable económicamente porque si no no somos un banco somos otra cosa si no he entendido mal nueve personas deciden si no he entendido mal nueve personas trabajan como profesionales o sea con sueldo dentro del proyecto de FIAE somos tres mil socios con capacidad de decisión en la asamblea con capacidad de participar en el grupo local con capacidad de integrarse a las comisiones técnico-éticos-sociales y somos tres mil socios y a mayores hay nueve personas que trabajan para nosotros digamoslo así probablemente también sean socios pero son gente que trabaja en torno a la labor que se o sea a nivel económico en fin los tres mil socios son tres mil votos que deciden a quien va el crédito yo no tampoco es la asamblea no ni siquiera en realidad cuando alguien presenta un crédito o sea alguien hace una demanda de crédito en un proyecto se hacen dos evaluaciones digamos una evaluación de la viabilidad económica como hace cualquier otro banco que eso es económicamente viable que tiene posibilidades de desarrollarse y así y luego una valoración ético-social de si tiene impactos sociales positivos si crea empleos si trata con personas en riesgo de exclusión social en fin todo este tipo de cosas que hemos hablado antes pero Álvaro yo creo bueno si es lo que digo yo ¿qué socios de Pilares pueden decidir? ¿de qué? ¿de qué? si es socio de Pilares o no si se decide el comité este cómo se forma o el comité que es voluntario si son tres mil socios y cada socio tiene un voto ¿qué votas? votas en la asamblea que es el órgano donde descansa la capacidad de decidir de la cooperativa lo que lleva es a la asamblea a ver si me explico bueno pues se hace una se organiza una asamblea a nivel nacional van los van los socios que puedan ir puedes llevar algún voto delegado que es lo que dije hasta 10 para bueno que aumente la participación pero que no se acupre demasiado capacidad de decisión de personas y así y se toman las decisiones que que vayan a que se hayan recogido como en la última asamblea se decidió que nos íbamos a fusionar con banca popular había 300 socios votaron 290 a favor dos debieron de votar en contra y otros 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 se actuaron pues por mayoría se tomó esa decisión y eso es el funcionamiento de lo que es el organigrama interno de la banca los créditos cuando alguien demanda un crédito en primera instancia está la comisión ético-social que está formada por socios voluntarios es que por ejemplo yo creo que a lo que se refiere por ejemplo la comisión ético-social tiene unos puntos muy concretos o sea no se ponen ahí varias pasiones a debatir tiene unos puntos muy concretos y objetivos por ejemplo un punto que dice la persona que más cobra de esta cooperativa del proyecto y la persona que menos cobra si hay una gran diferencia eso está marcado pues mil euros de diferencia es un ejemplo no lo cumple tú tienes que cumplir unos puntos pero unos puntos ya determinados entonces los miembros podrían votar esos puntos los tres mil miembros en la asamblea podrían votar podrían cambiar los puntos de código ético que hace la valoración que hace la comisión ética el comité ético de cada local de cada zona los aplica simplemente son voluntarios que las aplica yo entendía a este chico que preguntaba que en definitiva a quien se va a dar los créditos lo decide solo esa comisión o grupo de son profesionales el crédito de qué vices aparentes lo decidió alguien de Murcia o decidió la gente de Castilla lo decidió en primera instancia la comisión ético-social de FIA de Castilla de Castilla asesorados por el comité ético-social que hay para toda la nación en cuanto a los valores éticos de ese crédito y luego esas nueve personas que trabajan a tiempo completo para la organización para la cooperativa decidieron si era viable económicamente como cumplía ambas cosas se le dio el crédito sin votación en no es votación es estudio bueno es que es un estudio eso sí pero que luego el resto de la gente no participa digamos que la confianza se deja para que elijan bien a esa gente no en realidad no es así la comisión ético-social está constituida por voluntarios cualquier socio puede puede participar e implicarse en la comisión eso también en la comisión las comisiones llevan a cabo según los puntos decididos en la asamblea los votos son sólo para la asamblea claro sí sí si pasa luego si pasa ese requisito ético ahí terminen los profesionales los economistas reales que dicen que si es viable económicamente o no esa gente sí que es que de otro modo no se podría trabajar si para que el crédito que tuvieras que dar nos tuviéramos que apuntar 3.000 personas de España a hacer un aparte de que bueno necesitas una preparación tendría que tener todos los socios para tomar una decisión razonablemente argumentada entiendo yo por eso nos tendríamos que reunir todos decidir sobre el crédito uno de 12.000 euros imagínate todos reunidos y así podría haber un proyecto muy bonito y me parece que tiene unas que resulta muy participativo en todos los ámbitos tanto en la asamblea como en el grupo local como en las comisiones antiposociales y últimamente hasta ahora todo eso que se estaba decidiendo y labrando aquí tiene después otro filtro que es Banca Popular Italiana que es la que está respaldando y también tiene algo que decir la última palabra en créditos fuertes que se han dado como con todos los avales de aquí la última decisión también o por lo menos si no era la última una de ellas de peso era también el banco la banca que respalda todo esto cuando trabajábamos con licencia de otro banco de Banco Popular Italiana a partir del 2012 13 de mayo que me has despejado una duda que tenía yo porque según me enseñó la compañera la visa esa pues me daba la impresión de que era todo virtual y os iba a decir es que si es todo virtual vale que estarse necesitamos el contacto humano y ahora acabas de decir que efectivamente hay reuniones hay asambleas hay contacto con gente que está ahí claro no existe una oficina que no sé si tendréis pensado en poner en alguna oficina por ejemplo provincial o lo que sea no como una día de hoy y en corto plazo yo creo que no se habla de abrir una quizá en Bilbao otra en Madrid y otra en Barcelona que es donde más socios hay y más demanda de crédito hay al momento actual y podría llegar a tener sentido pero en medio en un plazo medio no pero si hay reuniones así como has dicho o he entendido yo de estas personas voluntarias los cooperativistas etcétera pues ya no es ya no es todo ya se viene hay otro concepto si si no no un ejemplo la semana pasada en Burgos el sábado en Burgos hubo reunión de forma de que bajaron formadores para la comisión ético de Castilla y León en Burgos todo un sábado dedicado a eso bajan profesionales y expertos para la formación pero la próxima semana que ya han llegado los correos es decir hay trasvase de capital trasvase de capital de 400 socios de los cuales 30 de Castilla y León tenemos que empezar a funcionar ya traspasando capital de la caja laboral como socios de pleno derecho en la banca popular italiana porque vamos dando pasos y todo eso en base a una reunión de otro día que será el miércoles de la próxima semana donde tiene que concentrarse 20 o 30 personas para estudiar decidir y concretar todas esas cosas quiero decir que esto es un proceso que se va cambiando y se va formando la gente y recuperar es que yo no sé si lo que es muy importante Gracias.